cumplió el alfa el jefe a un fanático que subió a un espectáculo y le prometió en vivo que le iba a regalar un automóvil un auto hay que felicitar al auto móvil un automóvil de paquete un cero humo no le regaló un carro bien señor hay que felicitar al alfa que realmente hizo esa hazaña de regalarle ese carro a ese joven que nosotros incluso lo entrevistamos hace muchísimo tiempo claro ese es el que tenía el tatuaje en el pecho que tiene bueno tiene de todas el alfa en el pecho que le contó unos cuartos incluso dijo que dejó pagar dejó de pagar hasta su casa se me por hacer este tatuaje tan grande se lo compensaron el alfa mucha gente dice lo criticó porque recusamos lo que hay que traerlo con el carro para entrevistar a los dos a él y el carro entrevistarlo en su carro señores el chamaquito realmente la aplicó le dio cotorra al alfa frenó a van y lo subieron a la tarima y increíble pero cierto el alfa le prometió un vehículo realmente no sé por qué el vehículo porque se lo regaló no sé si el chamaquito le dijo que quería hacer uber o algo así pero al final de cuenta el alfa cumplió atención aquellos fanáticos que criticaron al alfa señores un regalo es un regalo el dios que le va a regalar un carro al hacer de uno de allá de galván y otro repuesto mi carro de 40 a 50 mil pesos al final de cuentas está cumpliendo la misión pero mucha gente criticó y con chale ese bendito estufa se la regalaste algo tan peligroso ese sonata 2012 y le gente criticando a la ley yo con un sonata tú lo haces yema con ese que te lo regalen hasta con un triciclo algo encuentro que hacer con ese triciclo y no he dado papá claro siempre hay espacio para los regalados y hoy un carro de trescientos y pico doscientos y pico no está como trescientos mil pesos sí pero hubieron tigres que duraron cuatro días con la mano en el carro por unos de doscientos y se fueron a pique el de galván y no eran doscientos y pico tres pico pero cuatro días el tigre lo que subió y lo iban a sacar los seguridad lo estaban sacando claro su viral su participación y mira si eso le sirvió de promo al alfa mira dónde estamos hablando de él sabes lo que me duele de todo eso que aquí por ejemplo hay muchos fanáticos que tienen la mente tan hueca que fácilmente comienza a coger cuarto prestado tatuaje de artista para que le regalen carro no pero hay uno art y hay uno que corren con suerte y otro no porque mira mira calva loca se ha hecho tatuaje de a los pocos de todo el mundo no porque a cambio de este chamaquito yo pasé un tatuaje de alguien tiene que ser hablado yo me hago un tatuaje tuyo cuánto tú me vas a dar y yo digo que fue por amor pero de que adivinarse pero que este pana no ha hecho el ridículo como lo hizo calva loca y esa gente no ha hecho el ridículo qué pasa el mismo chamaquito de que si yo que dios una al final de cuenta el merece él se lo ganó porque hizo su diligencia y se hizo un tatuaje grandísimo chama porque para tu tatuarte la figura la cara de una persona que ni siquiera es familia tuya tú debes estar muy fundido con esa gente tiene lo que tenía pila de fe que le iba a ligue ese carro por ahí dijo bueno papá dios ahora pero ese tatuaje yo tengo fe en ti que por esa vía el alfa me va a poner algo y se fue por ahí le cayó atrás porque no es tener fe nada más es caerle atrás lo seo mira para allá para vanilla ya estaba loco y esperando ese traipa de ese honrón y pegó el honrón sí pero esperemos que realmente le dé un uso genuino un uso bacano al carro que no se puede atracar en él ni a lo que ya no es que no se le dañe de casi de que la transmisión de que que va nadie que quede el carro sobre un tornillo tú sabes no no yo creo que ese carro está clean me imagino que para entregue ese carro del carro tiene que estar rey no y se vio realmente que si se lo regalaron de esa forma se lo dieron al cash lo compraron uno encima de otro no fue de que comprarle pagar ese alante ni nada no creo porque al parecer joven no es que tampoco es de altos recursos pero hace la diligencia pero felicitación al alfa que realmente cumplió la misión e hizo su trabajo de cumplir con un fanático que es súper fiel a él y eso es un gesto demasiado bacano al final le cuenta que hay artistas que ofrecen y no dan nada ahora que han ofrecido no nada tú sabes ahora yo lo que sí le voy a decir una vez le dieron que le regale algo a la meca que la meca era fuerte aquí en que le regalan a roche y tú no sé quién es la la meca vaina eric meca si es que en eric meca no ya que tú eres lamboncito de roche él debería regalar un carro y a roche le dieron pero regálale un carro a eric meca y roche le dieron no tú estás viendo tú pasó la eric eso es bullying eso por lo menos en esta parte se vio más real que la vez del dinero porque la vez del dinero había rumores de que el alfa no le dio nadie que tras bastidores le dijeron devuelve a los cuartos ahora hay que ver si el chamaquito lo vemos para la semana con el carro el alfa está muy dadivoso le dio cuánto fue que le dio a popo 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 hay rumores de que hay rumores no nada más le dieron de que 200 mil pesos esos son los rumores le ofreció 50 mil dólares que son le enseñó 50 mil y le dio 200 normal un porcentaje de los ofrecimientos más buenas felicitación al alfa por lo que hizo realmente digno de admirar esperemos que cosas así sigan pasando en el género no está sólo con el alfa sino con otros artistas que lo ofrezcan cosas a sus fanáticos y realmente cumplan claro porque hay artistas parte del alfa que le está yendo súper bien se puede ser una basurita para la alfa pero hay esta chimbala también que le está yendo súper bien toquillo también debería ser pal de donación claro con cinco mil dólares que gastó el alfa cuatro mil y pico cuatro mil dólares está bien solo eso eso me lo busco yo regaló regalo un carro regálalo un carro aquí no hay necesidad no hay que competir con nadie seguimos aquí seguimos aquí así no hayане no hayat guy no hayat guy Gracias.